Yo soy Jay Alvarez, el dueño del sistema Ok, hola María Carmen, hola Ricardo Morán Hola Ok Jay, ¿cuál es tu verdadero nombre? Mi nombre es Héctor Enrique Delgado Pabugar Está muy bien, Delo Vamos a ver cómo te va Dinos quién eres y cántanos Yo soy Jay Alvarez, el dueño del sistema Yo me la cergué, fijo, la miré Le ofrecié un trago, al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo, tranqui, que nada pasaba Yo me la cergué, y fijo, la miré Entre un pal de copas, una nota loca Ella me dijo, tranqui, que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre, que algo quiero proponerte Relax, lo único que quiero es hablar Conóceme primero, que no te arrepentirás Muy bien Héctor De todos los Jay Alvarez que han llegado Al casting de Yo Soy Me parece que eres uno de los que está más cerca En el timbre de voz, en el look y todo Así que yo voy a decir que sí Ok, muchas gracias Yo también voy a decir que sí A mí me parece que hay que afinar un poquito la voz Pero estamos cerca Ok Muy bien, bienvenido Gracias Gracias